En cumplimiento a la ley 830 y la ley 2061, el CENASAC ha realizado operativos en fecha 24 y 25 de junio del año en curso, en rutas alternas a lo que es Villazón-Tupisa. En este entendido se han interceptado dos camiones de volvos de alto tonelaje al ingresar a la comunidad de Calderillas, los cuales estaban transportando productos sin ninguna certificación sanitaria. Estamos hablando de cerveza, harina, azúcar, leche, manteca, avena, yogur y salchicha. Posterior a la intervención solicitamos el apoyo del Regimiento 7 Salchichas, quienes nos apoyaron y escoltaron hasta hacer llegar estos camiones a sus dependencias. En el transcurso de la tarde se realizará la entrega de aduana para que proceda de acuerdo a su norma de aduana. Estamos hablando de que estos camiones estaban transportando cada uno casi 20 toneladas de productos sin ninguna certificación sanitaria. Se ha decomisado un total de 40 toneladas en los dos camiones. Gracias. Gracias. Gracias.